Hola, bienvenido a mi recreo. Mi nombre es Mariel, soy profesora de Educación Física y en mi recreo desarrollo dos talleres, motricidad y unica. Esta sesión se va a tratar de motricidad. En el taller de motricidad vamos a desarrollar un concepto que se llama trabajo colaborativo, el cual va a estar integrado en todos los otros talleres siguientes. Para desarrollar el concepto del trabajo colaborativo, repito, es necesario que estemos con ropa deportiva o ropa muy cómoda y necesitamos por lo menos tres o más integrantes del grupo familiar. Lo importante de este concepto es comprender, analizar y darnos cuenta de que para desarrollar la tarea motriz necesitamos a todos, no importa sus características, habilidades o capacidades, si todos no nos colaboramos vamos a poder resolver el problema que nos voy a proponer. Ya, el primer ejercicio, voy a pasar la pelota al lado derecho, ¿sí? Listo, ya, uno. ¡Bien! Ya, ya, y ahora a la izquierda. Uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Bien! Ahora, acción. Y acción. Ya. Ahora vamos a desarrollar. Dos, dos, tres. ¿Los? Vamos a Botón, personas. No, no, no. ¿Qué? Un, dos, tres. ¿Tienes? Un, dos, tres. ¿Cuál es nombre mejor? Una. ¡Los! ¿Cuál es tiempo en cuanto a la nación? No, no, tengo queer verse. Jun, tú. ¡Claro es tu paso! ¡Y ahora mismo! ¡Bien! ¿Cuál es tu cara? ¡Suscríbete al canal! 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 el día de hoy en motricidad, espero que la hayan disfrutado. El próximo taller es reciclaje creativo, donde la temática va a ser la misma, animales salvajes y el concepto de trabajo colaborativo va a estar en todo instante, así que es muy importante que todas las personas que son parte del grupo familiar puedan participar en estas actividades y agradecerles su participación en mi recreo.